Por fin ya terminamos las clases No hay dos que no ¿Y qué Kimberly que va a hacer en vacaciones? Ay no sé, mis papás quieren viajar en el jet a Nueva York Pero yo no sé, yo estoy con la vaina de ir a París No sé, ¿por qué están mentirosas? Yo no voy a viajar a Nicolás de otro lado Ah sí, pues burnense, ya van a ver Uy ya me tenían aburrido las clases Pero man, dejaron bastantes tareas Ay sí, hay que empezar a hacerlas desde mañana Mamá, ¿y qué vamos a hacer en vacaciones? Vacaciones para ustedes, para mí es el día a día Yo sí sé qué voy a hacer Bienvenida a las vacaciones, a dormir todo el día y la noche Ay por fin se acabó el colegio, ya estaba agotado de ese martillo Ay qué pecado el niñito, todo lo que sufre Dios mío Bueno yo ya anuncié en TikTok y en Instagram que íbamos a viajar al mejor lugar del mundo Por lo bien que van ustedes en el colegio Nos vamos a ir en avión Sí, en crucero Ay, ¿en serio? Sí, claro, cruce a hacer aseo a la pieza, a la sala, al patio, al baño ¿Y entonces qué vamos a hacer en las vacaciones? Pues la plata no alcanzó para el viaje O era arreglar el carro o el viaje ¿Y a ustedes no les gusta andar a pata o sí? Bueno, espera, espera, espera ¿Y Maya, por qué se vio vos? Oiga, sí Jenny Yo tampoco sé Pues claro, sus viejas los patrocinó el sugar Ay, ¿qué es eso? Entonces yo también quiero un sugar No, no, no No, 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 no Yo solamente voy a contar los días para que entren rápido al colegio otra vez ¿Cómo, mamá? No, que qué alegría tenerlos en la casa, mis hijitos preciosos, hermosos Ay, yo solo sé que mi bolsillo va a llorar Porque sí son buenos para gastarlos, ¿cierto? Ay, me aburro Para estar encerrado mejor volvemos a la pandemia, ¿no? Número uno ¿Qué haces en mi cuarto? Número dos Tienes razón Que sí, Natalia, ahorita estamos en el hotel Que es cinco estrellas Ay, entonces suba historias de su viaje a Miami Ay, ay, es que en estos países la ciudad es muy mala Ah, sí, entonces, ¿cómo me está llamando? Natalia Natalia Ay, Natalia, te pierdo Bravo Denle un premio a la mejor actuación ¿Cuál es la necesidad de decir mentiras? Antes muerta, que Natalia se entere de la verdad Lo que se va a reír de mí Tranquilos, que si no viajamos ahorita en junio o julio Viajamos en diciembre O eso fue lo que me dijo el tacaño de mi papá La vecina, el marido, la llevó a la playa Y están comiendo langosta con champaña Y yo acá encerrada en la casa Oiga, es con usted ¿Qué? ¿Es conmigo? Amor, ¿por qué no sacamos los ahorros? Destapemos la alcancía ¡Ay, sí! Destapemos el puerco araña ¿Para qué, güey? Para el mercado De todo momento las vacaciones se van a pasar volando Ya van a ver Otro día que va Para el mercado Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Esta fiesta va al pesado Nos tenemos que animar Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones ¡Párense a estudiar! Por fin, Diosito Escuchaste mis plegarias ¿Qué tan rápido? Las vacaciones se pasaron volando A trabajar ¿Y si renuncio? ¡Párense! ¡Párense! ¡No, no quiero! ¡Me voy a retirar de la universidad! Un par de años más Solo un par de años más de colegio ¡Colegio! ¡Colegio! ¡No! ¿Quién me renuncia a qué? Yo de mí Yo creo que usted tampoco ¡No hicimos tareas!